Leonor pide pasar los fines de semana con su madre, ve muy mala Leticia. En medio de una época en la que Leticia debería estar celebrando sus logros, la reina se encuentra inmersa en un torbellino de desafíos personales, y rumores que amenazan con afectar su reputación y bienestar emocional. Los recientes acontecimientos, desencadenados por las revelaciones de Jaime del Burgo, han abierto heridas en la vida de la monarca, revelando episodios íntimos que han generado conmoción. Jaime Peñafiel, en su último libro dirigido hacia la reina, ha dejado entrever episodios íntimos que hasta ahora se mantenían ocultos. Sin embargo, más allá de lo revelado, el periodista, conocido por ser uno de los críticos más acérrimos de Leticia, optó por no explorar algunos aspectos de la vida privada de la reina, dejando espacio para que el ex de Telma Ortiz lo hiciera público en sus redes sociales. Según Jaime del Burgo, la nuera de Juan Carlos I habría mantenido una relación extramatrimonial con él durante varios años e incluso habría considerado la posibilidad de abandonarlo todo para estar con él, desvelando así un pasado que la Casa Real había tratado de mantener en secreto. Recordemos que las tensiones en el matrimonio real, que alcanzaron su punto algido en 2013, se vislumbraron como una crisis que estuvo a punto de terminar en divorcio. Sin embargo, la intervención estratégica de los asesores de Felipe VI detuvo el proceso, utilizando a las hijas como un anclaje crucial. Leticia, en ese momento, se debatía entre la ambición y el amor, anhelando ser la mujer más poderosa del país, pero pagando un alto precio por sus decisiones. En la actualidad, Leticia se encuentra confrontando una campaña de desprestigio que pone en peligro sus días como reina, sumiéndola en una profunda tristeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!